Aunque son actores consagrados y cada año aparecen en distintas cintas, existen papeles que para varios famosos representan un matrimonio con dicho personaje, pues son interpretados tan bien que resulta difícil no relacionarlos con ellos. Aunque Joaquin Phoenix apareció en cintas como Gladiador, Señales y Her, e incluso cuenta con tres nominaciones al Oscar, su interpretación del Joker ha sido tan polémica y ovacionada que ya se convirtió en la favorita de muchos por su icónica actuación. El actor Robert Downey Jr., con más de 40 años en el mundo del cine, fue gracias a su participación de Iron Man en el universo de Marvel que fue realmente reconocido, admirado e incluso ha logrado crear un culto gracias a su destacada actuación. Daniel Radcliffe, este joven británico, nadie podría verlo y no pensar en Harry Potter, pues su cara representa la imagen del mago más famoso del siglo XXI, fue tan marcada su interpretación que difícilmente se podría imaginar con alguien más haciendo este personaje. Y al actor Mark Hamill, quizá muchos no reconocen a este nombre, pero si podemos decir Luke Skywalker, de inmediato le llegará a la cabeza este actor estadounidense. Este ha sido su único éxito en el cine. No, yo soy tu padre. Con información de Ariel Cepeda Crespo, Azteca Espectáculos. No, eso no es cierto.